¿Y qué? ¡Pase chalaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro 3, Year of the Dragon, y ya veis que están aquí los cinco miembros para llevarnos en este... No sé, no sé qué es esto, vamos a hablar con el Sargento Verde. Sistemas comprobados y operativos, todos a bordo. No, 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 espera, espera. Vale, bueno, no nos dice nada. Bueno, no nos dice nada más que subamos, ¿no? No vamos a subir de momento a esto, como ya dije en la impresión de la anterior, vamos a hacer el nivel de vuelo de este mundo y vamos a hacer el nivel de Sparks del mundo anterior, de la primera guerra soleada, ¿vale? El nivel que no pudimos hacer en su momento, porque había que vencer al jefe antes de poder... antes de desbloquear realmente ese nivel, ¿no? Aventura continua, vale, sí, la aventura continua, todo lo que tú digas. Vámonos a la primera guerra soleada, porque vamos a hacer ese nivel de Sparks. Vamos a hacer ese nivel de Sparks. Es el primer nivel de Sparks en el juego, en la trilogía, en todo. Y vamos a ver de qué va, creo que es como un nivel de vuelo, creo, realmente, pero con Sparks, con Sparks, ¿no? Haciendo algo más especial, digamos. Bueno, aquí estamos en la primavera soleada, mundo conocido, bastante conocido. Y vamos a irnos para el final, prácticamente, donde tenemos a Zoe, que la veis aquí, que está delante del cartel de Sparks. Porque vamos a hacer un nivel. ¿Quieres entrar en el mundo de la granja de langostas? Sí. Vámonos a ese mundo de la granja de langostas, donde Sparks va a conseguir un huevo. La aventura continua. Siempre, siempre continúa. Y siempre he tardado demasiado en cargar, ¿no? Vale. A ver. Vale. ¡Hostias! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Uf! ¡Cómo mola esto, tío! Vale, 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 vale. Ya he disparado a los objetivos, ¿no? Ah, vale, vale. Se van abriendo las puertas. Puedes moverte con rapidez si pulsas embestir. Igual que Spyro. Usa la embestida para perseguir a este enemigo. Vale. Vamos a usar la embestida. Eh... ¡Hostias! Vale. Ahora viene lo difícil. Como eres una libélula con capacidad de maniobra, puedes disparar en cualquier dirección. Para ello, mantén pulsado rodar a la izquierda o rodar a la derecha y muévete. Intenta acertar a los blancos de la sala. ¡Hostias! ¡Venga ya, tío! ¡Cómo mola esto, ¿no? ¡Ahí está, tío! ¡Joder! ¡Qué buenos parques, eh! Durante tus viajes encontrarás mariposas que te proporcionarán salud, al igual que en el Reino de los Dragones. Además, algunas dan poderes especiales durante un breve periodo de tiempo. Para usar el poder, cómete una mariposa y después pulsa saltar. El poder se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Vale. A ver, tenemos aquí la mariposa. Vale. Hostia, tengo disparo ahí... Bastante interesante, ¿no? Vale, esto es a modo de tutorial, ¿no? Esto es un poco a modo de tutorial. Vale. Tenemos aquí otra. Recargamos. Vale, tenemos 300 disparos de estos. Parece que ya estás listo, Sparks. Si necesitas más consejos, elige la opción Controles del menú de pausa. Vale. Hostia, pues esto de Sparks mola mucho, ¿eh? Vale, estamos en la granja de langostas. Lleva a Sparks a la granja. Sparks, entre paréntesis. Vale, ese es el huevo que nos va a quedar. Y tenemos 200 gemas, que ya ven las pedazos de gemas, ¿no? Claro, en comparación con los Sparks. Pues, pues, mirad, ¿no? Mirad cómo son. Vale, de momento vamos a ir así, porque yo creo que así vamos bastante sobrados, ¿eh? Vale. Tengo ahí una mariposa de estas especiales. A ver, pero de momento no hace falta, ¿eh? Vale, tenemos aquí esto, pero no hace falta. Vale, ¿ahí qué? ¿Que no paran de salir langostas o qué? Vale. No hemos ido hasta a la especial, ¿vale? De momento no ha hecho falta. Veis que vamos bastante bien. Vale, una llave roja. Tenemos una llave roja. Y hay una mariposa morada ahí. ¿Qué hará la mariposa morada? No lo sé. Vale. Son cohetes. Vale. Voy a disparar normal para reventar a las langostas. Y vamos a tirarle un cohete a estos. ¿Vale? Joder, ¿en serio, tío? Igual hace falta algo, ¿eh? Me ha hecho un poco de daño. Igual hace falta algo, ¿eh? Para reventar eso. Y yo he gastado aquí los cohetes como un tonto. No lo sé. No lo sé. Vamos a investigar. Por ahí hay una puerta. Es que eso lo hemos reventado bastante, ¿no? Yo creo. A ver, esto tendría que hacer algo, ¿no? Nada, yo creo que con todo lo que le hemos dado ahí, si no se abre, es por algo, ¿eh? Vale. Mira, aquí tenemos una puerta. Y es una puerta roja. Así que supongo que aquí tengo que usar la llave roja, ¿eh? ¿Soy listo, verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, os habéis dado cuenta, ¿eh? Venga, vamos a pillar la mariposa también, ¿vale? Para estar a tope, por si acaso. Y vamos a meternos por aquí. Vale, por aquí. Esto lo hacemos bastante sencillo. Vale, hay que reventar esas cajas. Vale, hemos reventado una. Vamos a reventar la otra también. Ahí está. Nos ha llevado con las gemas. Y tenemos aquí un poder. De esta mariposa amarilla. Y además tenemos una llave verde para ir por la puerta verde. Oye, mola muchísimo esto, ¿eh? Mola muchísimo esto, tío. Vale, 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 vale. Vamos a seguir con Sparks aquí a tope, tío. A ver, aquí va a haber langostas, ¿no? Las langostas esas de ahí. Van a salir para acá. Para que salgan para donde se le gana. Vamos a meternos por aquí. Hombre, tenemos un cangrejo. Eso ya no es una langosta, ¿eh? Pero vamos a ir a Sparks a podido. Mariposa blanca. ¿Qué nos da la mariposa blanca? No lo sé. Vamos a pillar la mariposa blanca. Oye, ven para acá. Vale, nos da escudo. Nos da escudo. ¿El escudo nos permite entrar aquí? No, no nos permite entrar ahí. Nada nos permite entrar ahí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Vale, tenemos una llave azul ahí. Ahora la cogeremos. Vale, hemos activado esto, con lo que le hemos quitado la seguridad, digamos, a la caja de aquí. Y puede ser que se la hayamos quitado también a la otra. No lo sé. ¿Vamos a pillar esta mariposa roja? La mariposa roja, a ver si sale ahí como una bola girando. No sé qué será, ¿eh? ¡Eh! 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 Que te quedamos aquí. Vale. Vamos a ir aquí. Y sí, efectivamente, vale, me han quitado la seguridad, digamos. Vale, fuera. Bien, y ahora tenemos la llave azul. Y a ver, tenemos uno aquí, otro aquí, el azul será aquí. Vale, sí, efectivamente, es aquí a la derecha. Y vamos a empezar aquí a reventar a las langostas. La verdad es que es bastante sencillo esto, ¿eh? Esto de reventar aquí a las langostas y tal es bastante sencillo. Vale. Supongo que el siguiente nivel de Spark será un poco más complicado. ¿Viste? Claro, es que tampoco te va a complicar este muchísimo, ¿no? Siendo el primero. A ver, vamos a tirar esto. Vale, salen como tres bolas. Vale. Vale, bien. Bien, vamos a un lado. Bien. Vamos a ir un poco más rápido. Y por aquí ya continúa el nivel normal. Ya por aquí no hay... No hay nada. Vale, ¿esto es un jefe o qué? A ver, a ver. Vamos a apuntarle y vamos a empezar aquí a meterle... Vamos a meterle bien. Vamos a meterle bien. Vale, 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 vale. Lo estamos destrozando, ¿eh? Adiós. Me ha dado, ¿eh? Uf. Hostia, me he puesto azul, tío. Me he puesto azul con Sparks. Con Sparks, tío. ¿Quieres tu papi, cangrejo? No lo sé. Me he dado un huevo. Sparks se ha puesto azul. ¿Cómo mola esto, tío? ¿Cómo mola esto? Es verdad. Sparks está dañado, ¿no? Y se pone azul, tío. Con esto conseguimos todas las gemas y completamos el nivel al 100%. Si me habéis visto que ha llevado mucho tiempo es porque he estado aquí. Flipándolo. He estado flipándolo, tío. ¿Cómo me ha molado el nivel de Sparks, eh? Like para más niveles de Sparks. Habrá más, habrá más. Al menos uno más. Ya hemos visto que en el jardín de mediodía hay uno. Y claro, el problema es ese. Que lo bloquearemos cuando derrotemos al jefe. Bueno. A ver, realmente tampoco es un problema. Vale, pues yo pensaba que el nivel de Sparks iba a ser un nivel de vuelo o algo con Sparks. Pero no, ya hemos visto que es un nivel así bastante interesante, ¿eh? Me ha molado bastante. Es que me ha molado mucho, tío. ¿Cómo mola, tío? Y además me han venido recuerdos, ¿eh? Yo esto lo he jugado. Yo esto lo he jugado. Vale. Sparks, has derrotado al rey langosta y has recuperado el huevo perdido. Además, parece que se te ha pegado algo de magia del dragón. Ya puedes recoger las gemas que están aún más lejos de Spyro. Ya puedes recoger las gemas que están aún más lejos de Spyro. Vale, que además esto nos ha servido para mejorar a Sparks. Vale, vale. Bien. Hemos hecho bien en hacerlo. Tendría que haberlo hecho antes, ¿eh? También consigo. Tendría que haberlo hecho mucho antes. Vale, pues con esto nos vamos a ir al jardín del mediodía. Y en el jardín del mediodía nos vamos a ir al nivel de vuelo. Que es la ruta de no sé qué. Será la ruta de algo. Vale, pues vamos a ir a esa ruta. En esa ruta tendremos un huevo, supongo que por una carrera. Supongo que tendremos otro por un contrarreloj. Y puede ser que tengamos que buscar a Cazador para hacer otro. Pero, quién sabe, lo veremos. La aventura continúa. Vale, lo bueno de los niveles de vuelo es que ya habéis visto, bueno, hemos tenido un nivel de vuelo en todo lo que va de juego. Y en ese nivel de vuelo tuvimos una carrera, que las carreras molan bastante. Hemos tenido un contrarreloj, que al final es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Pero, bueno, de una forma diferente. Antes sumabas segundos cada vez que matabas a un enemigo. Y aquí te da un tiempo total. Y a partir de ahí tenéis que hacerlo. Y también tuvimos un minijuego con Cazador. Tenemos aquí la ruta continental. Que va a ser el otro nivel que hagamos hoy. Y es el último ya de jardín del mediodía. Bueno, no es el último. Queda el de Sparks. Pero el de Sparks, hasta que no derrotemos al jefe, no podemos hacerlo. Vamos a la ruta continental, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. ¿Vale? Vale, ese es el famoso circuito de carreras conocido como ruta continental. Dispones de dos desafíos. Una carrera de obstáculos cronometrada y una carrera contra los campeones locales. ¿A qué ruta te gustaría jugar? Vale, vamos a jugar... Vale, mira, me ponen primero el contrarreloj. Venga, vamos a jugar el contrarreloj, ¿vale? Y así, pues, vamos viendo un poco cómo es el... Cómo es el mapa, ¿vale? Vale, tenemos los aros aquí. Y creo que después de los aros... Vale. Vale, mala decisión. He querido venir por este lado. Porque me los iba a encontrar de frente. Pero es que... Estaban todos atrás. No me preguntéis por qué no he dado a esa vaca, ¿vale? No me lo preguntéis porque no tengo ni idea. A ver. Vale. Quedan cuatro. Quedan cuatro porque, claro, he empezado a pillar a las vacas estas que iban en los tractores. Vale. Tengo aquí. Dos. Y tres. Vale. Y ahora supongo que tendré que reventar los aviones. Vale. Tengo 24 segundos. Quizá debería ir en dirección inversa. Porque me los encuentro de frente. Vale. Que es lo que quería hacer antes con las vacas. Pero bueno. Ya no puedo. Vale. Está yendo por aquí. Supongo que lo de los campeones locales y los de la carrera son estos. Y no bien, supongo. No le he dado. Tampoco lo iba a hacer, ¿eh? Tampoco lo iba a hacer. A ver. No lo he hecho la primera porque he ido... He planteado mal lo de las vacas. Porque mira, es que esto está planteado para hacer así. Y ahora empezar a reventarla. Está pensado para eso, ¿eh? Pero vamos, completamente. Completamente. Mira, mucho más rápido que antes. Mucho más rápido que antes. Y ahora pillamos a las vacas aquí de frente todas. He estado pensado para hacerla así, ¿vale? Yo lo he querido hacer de otra forma porque... Empezaba que iba a ser más rápido. Pero... Hemos visto que no. Vale. Y ahora con los aviones, pues igual. Los aviones los tenemos todos aquí. Y... Soy bastante más rápido que los aviones, ¿eh? Pero soy bastante más rápido que los aviones aquí. Estoy seguro de que la carrera... Vamos a estar a la par. Vale. Quedan... Quedan cuatro. Quedan cuatro, 16 segundos. Yo creo que lo hago bien, ¿eh? ¡No! No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Parece de risa esto. Parece... Parece de risa. Parece de risa de verdad. Es que no sé si... No sé si reírme. No sé si reírme. No. Es que no me voy a reír. No me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia, tío. Es que antes también me ha pasado eso con otro, ¿eh? Antes me ha pasado eso también con otro avión de estos. Ese mierda. Vale. Le metamos a todos. Vale. Vamos con las vacas. Además, ahora volvimos rápido porque la supervención la había apurado hasta el final antes de saltar y empezar a volar aquí con las vacas estas. Y aquí, sinceramente, no sé si debería ir en orden inverso para encontrármelos de frente. No lo sé. El juego te lo planteo para que lo hagas así. Y ya hemos visto que antes he cambiado yo y ha salido mal. Así que vamos a hacerlo así y fuera. Además, si antes no lo he hecho... No lo he hecho porque... Mira, ahí podría haber acortado realmente. Por fuera. Pero antes no lo he hecho porque no le he dado a este. A ese, a ese al que le acabo de dar, es al que no le he dado antes. Vale, esto lo hacemos fácil. No llega, no llega sobradísimo. Vaya. Vale, está aquí. 5 segundos. 4, 3... Y hecho. Lo hemos hecho a la tercera porque la primera vez me he equivocado yo, ¿vale? Porque no era así. Y... Y ya está. Y en la segunda me he dejado uno. Vale, tenemos aquí a Gavin. Conseguimos un huevo. Vale. Y ahora vamos a por la carrera. Después de la carrera ya buscaremos el cazador y eso. Vamos a jugar aviones a la carrera. ¿Vale? Los cerdos voladores están ansiosos por empezar. Vamos. Tendrás que volar a través de los anillos verdes en orden y seguir los puntos rojos para guiarte. Vale. Anillos verdes. Punto rojo. Vamos. Vale. Vale. Ese no he podido pillarlo ahora. Supongo que ahora. Este de aquí sí. Bien. Vale. He cogido... He cogido un cohete. No me jodas. He cogido un cohete. Vale. He supuesto que me tenía que meter por ahí para coger eso. Pero a ver. Esto lo tengo que disparar de frente. ¿Cómo puedo disparar esto? Va dirigido. Vale. Parece que va dirigido. Parece que va dirigido. No. No va dirigido. No. No va para nada dirigido. Vale. No he pillado ese. Tampoco he pillado ese de abajo. Uf. Este está costando. Y encima pensaba yo que eran dirigidos. Y casi. Me ha pegado un lagazo. Me ha pegado un lagazo. Querido coger eso. Y casi. No lo he cogido. Estoy quinto todavía. Vale. Encima lo cojo eso. Vale. Perfecto. Perfecto. Ese va echando humo, tío. Yo no sé si le he dado a este con un cohete. O quizá no le he dado yo. Y le he dado a otro. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que... Sigo quinto y estamos ya en la segunda vuelta ya avanzada. Pero si he cogido el cohete. No me jodas. Pues nada. Pues... Pues dice el juego que no. Que no he cogido el cohete. Dice el juego que no he cogido el cohete. Pues no habré cogido el cohete. Ya está, tío. Vale. No he cogido ese ahí. He cogido el otro. Joder, tío. Vaya tela. Vaya carrerita estoy haciendo, eh. Vale. Mira. Es que hay que meterse por ahí. Como lo acabo de hacer ahora. Como lo acabo de hacer ahora es que me hay que hacerlo bien. Y no como lo he hecho yo antes. Vale. Ese le va a dar. Vale. Le he dado. Pero... La derecha sigue aquí a tope, ¿sabes? No sé si le ha... No sé si... No sé qué es lo que hago con los cohetes exactamente. Si le hago perder tiempo o algo. No. No lo tengo claro. Vale. Sí, sí, sí. Les hago perder tiempo. No. ¿Ves cómo te paras ahí, tío? Corredor de cohetes. Sí, sí. Corredor de cohetes. Pero... No está funcionando demasiado bien esto, eh. No he pillado la estrella. La otra no le ha pillado el impulso ese. Debería haberlo pillado, la verdad. Vale. Acabado tercero, eh. Estamos hablando de que he acabado tercero, eh. Vale. Esto puedo usarlo desde la primera vuelta. Cerro. A ver. ¿Puedo tirarme? Me he tirado... Me he tirado porque... Hay que pillar todos los impulsos. O sea, hay que... Aprovechar todo lo que se pueda. Y ese primero no lo había pillado ya. Así que... A ver. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a dispararle ya. Vamos a ir ya disparando, tío. Disparando todo lo que podamos. Vale. Llegamos esto. Seguimos aquí a tope. Vale. Ahora vamos mejor que antes, eh. Ahora vamos mejor que antes. Ya más o menos me he recorrido. Vale. Lo volvemos a agarrar a este. Y nos colocamos cuartos. Sí. Me he colocado cuartos. Vale. Bien. Vale. Tengo un cohete. Tengo un cohete, pero aquí no estoy viendo a nadie. No, pero ¿a dónde se ha ido eso? Vale. Ahora, por ejemplo, ¿veis? No le he dado a eso. Es evidente. Quizá tendría que coger ese y después coger el que hay allí al lado del árbol. No lo sé. No lo sé, la verdad. Vale. Pillamos a este. Tenemos ahí al tercero. Tenemos ahí al tercero y pillamos ahora a cohete, eh. Pillamos ahora a cohete. Le damos. Vale. Nos colocamos terceros. Nos quedan dos, eh. Nos quedan dos por adelantar y nos queda vuelta y media. Nos queda vuelta y media. Lo que no he visto es que me disparen a mí. No lo he visto todavía. Le he dado. Le he dado. Vale. Le he dado. Se ha ralentizado. Lo tenemos aquí delante. Vale. Le damos. Ahí está. Perfecto. Vale, 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 vale. Me ha tocado, eh. No, tío. Quería meterme por ahí, tío. Quería meterme por ahí para acelerar. Para hacerlo mejor, tío. Y al final casi se liga. Cuidado a ver si me va a dar el pedazo de inutil este. Vale. Lo pasamos. Nos colocamos segundos. Y ahora la pregunta es dónde está el primero. Está allí a tomar por culo. Vale. Lo hemos dado con un cohete. Tengo que pillar un cohete o dos más, eh. Tengo que pillar un cohete o dos más. Porque este está bastante lejos, eh. Vale. Le damos con ese. Le damos con ese. Vale, 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 vale. Lo hemos ralentizado bastante. Aquí va a pillar el impulso ahora. Cuidado. Se ha metido por abajo. Se ha metido por abajo. Le damos otro cohete. No me jodas. Vale, hay que hacerlo, eh. Hay que hacerlo. ¡No! Vale. ¡Que lo puedo quemar! ¡Que lo puedo quemar! Madre mía, qué falso, eh. Qué falso, tío. Había pillado el impulso ese detrás del árbol, tío. Estoy 100% seguro de que había cogido el impulso ese detrás del árbol. Pero bueno. Ahí está. Lo hemos quemado. Si no lo hubiese quemado, creo que no lo habría ganado, eh. Primer puesto. No se te da mal volar. Ahí está. Conseguimos a Sem. Hostia, es como el Doctor Sem. Uno de los jefes de Spiro 1. Vale. ¿A qué reto te gustaría jugar? Vale, vamos a jugar el Contrarreloj. Y vamos a buscar al Cazador. El Cazador, pues no se va a donde puede estar. Cazador, ¿dónde andas? Cazador, ¿dónde andas? ¿Aquí dentro? ¿Cómo sé que te gusta esconderte, eh, Cazador? ¿Qué vamos a crear? Otra vez. Hay vacas espaciales por todos lados. Tenemos que detenerlas antes de que abduzcan a alguien. Con la mochila propulsora machacaré a las vacas espaciales. Vale, vamos con Cazador. Vale, 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 vale. Vamos con Cazador, eh. Otra vez vacas y eso, tío. Vale, 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 vale. Que yo no me estoy enterando, vale. Tengo que reventar a las vacas espaciales. Las vacas espaciales son como las de Metrópolis, eh. Vale, Cazador se está moviendo solo, eh. Yo solo puedo... Solo puedo apuntar y disparar, eh. Uf. Joder, hemos estado ahí al límite, eh. Vale. Estos niveles con Cazador mola, eh. Oye, oye, oye. Oye, tío. Que no le doy. Vale, ahí está. Vale, de momento vamos bien. No sé cuántos quedan, eh. No sé cuántos quedan, vale. Sale aquí este. Lo reventamos. Vale, de momento vamos bien. Allí hay vacas. Allí hay una vaca. Allí hay vaca y ovejas, eh. Allí hay vaca y ovejas. Se nos ha escapado una. No me jodas. Se nos ha escapado una, tío. Se nos ha escapado una, pero estaba disparando, eh. No es que no le estuviese disparando. Estaba disparando, lo que pasa es que no le he dado. Vale, es que parece que esto va a... Parece que esto va que apunta directamente a los enemigos y tal, pero... No te creas, eh. No te creas que falla. Si los enemigos se mueven un poco, ya... Se liga. Justito eso, eh. Justito ahí con las vacas estas. Vale. Seguimos. Seguimos aquí. Vale, empiezan a salir por aquí. Vale. ¿Veis? Es que... Vale. Tengo que apuntarle como delante, ¿no? Como a donde se van a mover. Vale. Las vacas estas no se van a mover. Vale. Bien. Eh... Por aquí es por donde ya se ha liado antes, ¿no? Un poco. Bueno. Ha sido ya por aquí, ¿no? Vale. Ha sido por aquí porque la vaca esa de mierda no muere. Oye. Joder. Uf. Que justo ha estado eso. Todavía no ha acabado, eh. Todavía no ha acabado. Y me lo voy a encontrar ya. Vale. Vale. Allí al fondo. ¡No me jodas! Madre mía. Pero si le estaba disparando. Y le estaba dando claramente. ¡Uf! ¡Uf! Madre mía. Hemos estado justitos ahí con esa última vaca. Tenemos aquí a Roberto. ¿Qué? ¿Ha salido Roberto una burbuja? Bueno. Pues eso parece. Tenemos tres huevos. Y con tres huevos. A ver. Voy a poner el contrarreloj un momento. Pero... Ahí está. Y me he completado al 100%. Vale. Hemos conseguido el contrarreloj. Hemos ganado la carrera contra los cerdos. Y hemos hecho la misión de rescate del cazador. Aquí también era... Bueno. Aquí era un combate. Aquí era un combate. Aquí se ha sido una visión de rescate. Y con esto... Dejamos este nivel. A ver. Quiero abandonar. Quiero irme. Quiero abandonar. Déjame irme. Sparks. Quiero irme de aquí. Gracias por... Gracias por contarme todo. Me había puesto cómodo. Mientras tú volvemos por ahí. Pues nos tenemos que ir, crack. Pues nada. Con esto... Lo vamos a dejar. Vale. Hemos hecho el nivel de Sparks. Que ha molado muchísimo. Y que tengo muchas ganas de hacer el siguiente. Hemos hecho el nivel de vuelo. Del jardín del mediodía. Y... En el siguiente episodio... Iremos ya al siguiente mundo. Nos enfrentaremos al jefe. De... De aquí. Bueno. Al segundo jefe, digamos. Y después de eso nos iremos al siguiente mundo. A la siguiente tierra. Que sinceramente no tengo ni idea de cuál será. Vamos a ver cómo el nivel de Sparks está bloqueado aún. Todavía no está Zoe aquí. Y es lo que digo. Hasta que no... Hasta que no completamos el mundo al 100%. Digamos. Hasta que no. Vencemos también al jefe. No podemos hacer el nivel de Sparks. Así que nada. Por aquí. Lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así. Puedes dejar un like. Y nos vemos. En la próxima, cracks. Adiós. Porque yo llenaré tu soledad.